La Feria Internacional del Libro La Feria Internacional del Libro Es un gran honor llevar a cabo este evento Ya que tendremos la participación de diferentes editoriales que nos acompañan Desde Sinaloa, de aquí de la vecina Ciudad de Mexicali De San Luis de Colorado Sonora, también de Puerto Peñasco, de Hermosillo Vienen a traer todo este material bibliográfico para todos ustedes Para que puedan adquirir, consultar, leer y pasarse durante todo este fin de semana Un día, tardes, muy agradables en comunidad de su familia Bueno, esta Feria del Libro creo que significa crecer para San Luis Río Colorado Y lo hemos dicho siempre, el 25 Ayuntamiento es el facilitador de que las cosas se den en San Luis Río Colorado Y cosas como esto, de acrecentar la cultura en San Luis, es algo que nos debe llenar de orgullo a todos Y en lo cual todos debemos de participar Martín, muchísimas gracias por lo que estás haciendo en la Casa de la Cultura Sabemos que ese departamento tiene que ser, o esa dirección, tiene que ser la punta de lanza en San Luis Para hacer que la cultura llegue a todos los rincones de nuestro municipio Sé que Damián le hace un gran esfuerzo Muchísimas gracias a ir de tu programa Decirle a los sanluisinos que la cultura, la cultura es vida La cultura es vivir alegremente La cultura es ser mejores Nosotros desde el 25 Ayuntamiento los invitamos Que lleven este mensaje a sus familias A sus barrios, a sus colonias A sus escuelas A decirles, el libro aquí está En el libro se aprende, se crece Nos vamos a cultivar todos Y hay quien dice todavía Yo lo aprendí en el libro de la vida Algo que no está escrito Pero hay muchísimas cosas que están escritas Y las tenemos al alcance de la mano Aprovechemos pues esta feria de libro Para que San Luis Río Colorado sea mejor Y muchísimas gracias a los empresarios A la gente con pasión Está aquí con nosotros Dándonos esta ventana Para que San Luis sea cada día más grande Muchísimas felicidades Y vamos por ese San Luis mejor Que todos queremos Acepto las nueve y doce Vamos a promover el libro de estos grandes trabajos De la Feria Internacional de Libros Señoras y señores San Luis Río Colorado está de fiesta San Luis Río Colorado Pues también se une a todos los festejos Que se hacen a nivel internacional Por la Feria Internacional de Libros Y así como estamos de fiesta Y en este momento Ese presidente municipal Y todos los regidores De 25 ayuntamientos Recorren Manuel de Jesús El doctor Manuel de Jesús Valdenebro Está recorriendo Todos estos Están que estarán Aquí En este San Luis Río Colorado Y maestro Ya estamos listos Para que esto inicie Como una fiesta Una fiesta por el libro Y está con ustedes La banda de música De la escuela secundaria Número 30 Profesor Horacio Pómpaniz Que acá se escuche el grito Y vienen con estas guapas Que son ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!